Free Time es una presentación de SAP y Macromercado Mayorita. Cuanto más compras, menos pagas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Free Time. ¿Cómo los tratas? Te frío, Luli, pero nosotros venimos a calentar la pantalla, ¿no? Con mucho calor, porque no paramos, porque seguimos recorriendo todo el país, porque tenemos mucho para compartir con todos ustedes y la verdad que extrañamos a nuestros televidentes. Es así. Bueno, ya empezamos a comentarles lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a compartir todo lo que fue la previa, ese momento tan especial que vivimos todos los uruguayos frente al partido Italia-Uruguay. Y como siempre, les ofrecemos el mayor entretenimiento de la mano de nuestras consignas, que en esta ocasión viene muy divertida. Todo esto y mucho más lo tenés aquí, así que no te muevas, porque ya comienza Free Time. Se viene Uruguay e Italia, y como no podía ser de otra manera, Free Time se vino hasta Brasil. Sí, Avenida Brasil y Rambla para disfrutar de toda la previa en lo que deje este gran partido. Y en este día nublado, hoy más que nunca, Celeste, regalame un sol. Presenta Mutualista Círculo Católico www.circulocatólico.com.u Ay, Celeste, regalame un sol. ¡Uruguay nomás! Tengo el lugar reservado. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo tranquilo? Bien. Bueno, ¿cómo salimos hoy contra Italia? 2 a 1 Uruguay. 2 a 1. ¿Goles de? Eh, Cavani y Suárez. Viene para Suárez. Allá va el 9 por el segundo. A Suárez tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguay nomás! ¿Cómo anda la señora con el tema del fútbol? ¿O ven los partidos de Uruguay nomás? No, ven los partidos de Uruguay nomás. Y a veces alguno de Peñarol. Le preguntamos qué es un offside y marcha. Offside. También conocido como orside, fuera de juego, oposición adelantada. El reglamento determina que existe offside si el receptor de un pase o posible receptor se encuentra en el campo de manera que entre este y la línea de fondo que está atacando haya un solo adversario. ¿Se entendió? Hay mucha gente que está especulando que si ganamos hoy, estamos para llegar lejos. Sí, yo creo que sí. Por lo menos a semifinales. Por lo menos a semifinales estamos. Y si ganamos hoy, pasaríamos contra Holanda, ¿puede ser? Por ahí era. Podemos cruzarnos contra Colombia. Correcto. Que seguramente sea primero en el grupo. Es bonito hacernos hablar un poquito más contra un sudamericano y después tirar. No de golpe con uno más fuerte. Ahí. ¿Cómo andamos para el tema cábalas? ¿Son de hacer alguna cábala antes del partido de Uruguay? Sí. Mirá, la primera vez la cábala fue venir acá y perdimos. Y la segunda dijimos, cábala en casa para verlo tranqui y ganar. ¿Y hoy qué haces acá? Sí, hoy hay que romper la cábala. No, vivís muy lejos, te llevo. No, pero si este es un pecho frío, no te puedo creer. No te puedo creer. No, no seas malo vos. Mirá que si perdemos te vengo a buscar, te tengo acá afluchado. Ya sabes dónde estás. No puedo creer vos, no puedo creer. Te veo vos con cara de cábalas. Sí, algo ahí. ¿Sí? ¿Alguna cábala para ver Uruguay? Por ejemplo, vestí igual que contra Inglaterra. ¿Te vestiste igual? Sí, igual. ¿Lavaste la ropa por lo menos? Sí, sí, oiga. Ah, está, está, no pasa nada. ¿Cómo se llama el... Entonces yo... El Lucho, el Lucho. No, Dulio se llama este. Dulio, Pedro. Mirá esta, esta es la polenta. Qué bien vos, Uruguay nomás. Esta es la retro de verdad, la que usó Dulio en el 50. El muchacho, claro, salió temprano, salió temprano de la casa, el mediodía lo agarró acá, hora del almuerzo. No fue así. Salí antes de laburar y... Capastos te dejaron salir. Me dejaron salir. Y ahora... Mandale un saludo a tu jefe que te dejó salir antes. Un saludo a Lourdes que se la jugó. Bien, Lourdes. ¡Uruguay! ¡Vamos! ¡Vamos Uruguay! La muchacha, ¿es de seguir fútbol o a Uruguay nomás? No, no, yo de nacional, me encanta. ¿Te gusta el Uruguay? Sí, me gusta. Si me tenés que explicar la... ¿Qué es el upside? ¿Cómo estamos? ¿Cómo venimos con el tema cábala? ¿Cómo venimos con el tema cábala? Yo me pinto... Bueno, el... ¿Te pintaste contra Costa Rica? No, contra Costa Rica me lo pinté el sol del otro lado y marchamos, así que... Está, está. Dije que esta vez me lo pinto del lado correcto. Del lado correcto. Bueno, arriba Uruguay. Arriba Uruguay. Vamos arriba que ganamos. Buenas, buenas. Acá veo las chicas que le meten onda. ¿Son de ver a Uruguay nomás o les gusta el fútbol? Yo me veo a Uruguay nomás. ¿Cómo? Yo veo al fútbol. ¿Vos? Explícame qué es el upside. ¿Para que mientras se cruza el señor? Gracias. Explícame qué es el upside. Cuando hay posición adelantada del otro jugador. O sea, por ejemplo... Le tiran cuete por la... Sí, está bien. Está bien, me dijo. Me tradujo upside en español. Muy bien. Pero ¿cómo es la jugada? A ver, ¿cómo tiene que ser? Cuando hace un pase cerca del... No sé cómo pegarla. Del arco, por ejemplo. Al que se le haga el pase no tiene que estar más adelante del jugador opuesto. Tiene que estar o en la línea o más atrás. Está bien, ¿no? Está bien, sí. ¿Todo lo entendiste? Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, si ella que no sabe de fútbol lo entendió, perfecto. Vamos a hacer así. Vamos a pegar un grito, pero esos gritos... Imagínense que Suárez está solo frente al arquero. Imagínense la jugada, pase para Suárez. Está el remate. ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!